Me sigue el doctor Mario Alberto Vázquez, que es el director de Gistón de Guadalajara. Gracias. Adelante. Muy buenos días. Expresarles un gran respeto, un gran respeto y sentirnos honrados porque nos abran este espacio para expresar y compartir sobre este proyecto de Metromatemáticas. Gracias. En mi caso, como representante de una institución educativa universitaria, nosotros estamos muy interesados en que este proyecto se lleve acá. Echaremos una alianza con el grupo, ¿verdad? Offshore Group Maquilas de Takawi. Y nuestro interés precisamente parte de eso, un punto de vista educativo. Sabemos que a través de la educación, y es la cuesta de nuestro proyecto, se va a lograr desarrollo en las comunidades. Ese es un principio que impartimos en la universidad. Apoyamos este proyecto de Metromatemáticas, creemos en él y estamos en alianza. Para nosotros, en este momento, el que asistan los estudiantes de las secundarias, de aquí, de las comunidades, es muy importante. Primero, porque están viendo, ¿verdad?, los beneficios del proyecto en sí, pero nosotros ya como institución lo vemos a más, ¿verdad? Los jóvenes de la secundaria y sus familias, creo que deben ir visualizando ya el proyecto educativo y el proyecto personal de estos jóvenes y que se visualicen, ¿verdad?, en la universidad. Ya están en la universidad ahorita en la secundaria, pero que se visualicen a futuro, estando en la universidad, egresando y siendo profesionistas por el bien de la comunidad y por el bien de la sociedad. Bueno, precisamente, el proyecto en el corto plazo, pues, bueno, tiene su meta, sus objetivos, pero nosotros vemos esto como un proyecto a largo plazo. Dentro de las políticas o las acciones que se llevan a cabo en el hecho, precisamente es tener ese acercamiento hacia la comunidad y hacia los jóvenes para que se familiaricen con nosotros y que vean que hay posibilidad de acceder a los estudios universitarios. La escuela tiene diferentes apoyos, hay más de 10 tipos diferentes de becas en diferentes categorías, y eso, pues, lo ponemos a la disposición. Y claro que también ponemos a la disposición de las comunidades de la nación, ya aquí, pues, lo que es la universidad a través de sus diferentes programas que manejan. Los programas educativos, pero también tenemos programas sociales, también tenemos programas comunitarios. Y nosotros, cuando fuimos invitados a participar en esta plática, pues, nos sentimos muy honrados y muy privilegiados de poder estar aquí con ustedes, con la comunidad. A nombre del ITSO, a nombre de la universidad, pues, agradecemos este espacio. Muchas gracias. Gracias.